La undécima escena, muestra la coronación de espinas. El objetivo fue humillar a Jesús, coronándolo como rey de los judíos, de manera burlesca, y provocarle daño. Los guardias utilizan un sofisticado instrumento, para enterrar con más fuerza la corona y aumentar el dolor. Uno de ellos, mozándose, se inclina para reverenciarlo. A Jesús le han puesto, un manto escarlata, el color de los reyes, y sostiene una caña, a modo de báculo. Después de la segunda presentación de Jesús ante Pilato, la presión de los judíos se torna incontrolable. Estos prefieren liberar a Barrabás, y Pilato, finalmente, entrega a Jesús a la muerte. La escena representa la conocida imagen pictórica del Ekeomo. Detrás de la puerta donde se encuentran Pilato y Jesús, entre las sombras, se asoma nuevamente, la inquieta esposa del procurador romano. En la decimotercera escena, el cortejo se dirige al monte Calvario. Jesús lleva la cruz, con la ayuda de Simón de Cirene. Las santas mujeres y Juan, el discípulo amado, lo siguen de cerca. Delante del grupo, aparecen los dos ladrones, junto con los que Jesús será crucificado. Pilato y el sumo sacerdote judío, cierran el cortejo. Jesús esclavado a la cruz, en el monte Calvario, a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Los soldados, despojan a Jesús de su manto, y cumplen su cruel tarea, ante la presencia de Pilato y el sumo sacerdote, que presencian el hecho sobre sus monturas. Jesús muere crucificado, junto a los dos malhechores condenados. En el lado derecho, los soldados echan a suerte la vestidura de Jesús, en lugar de partirla, como sugiere el soldado que levanta el cuchillo, y que es detenido por su compañero. Abajo, aparecen las santas mujeres con Juan, además del soldado que clavó la lanza en el costado de Jesús, y probablemente, el centurión convertido. ¡Gracias! En la decimosexta escena, Juan y las mujeres, consuelan a la madre de Jesús. Los cuatro evangelistas, coinciden en contar la intervención de José de Arimatea, un hombre rico y discípulo de Jesús, quien pide permiso a Pilato para llevarse el cuerpo y enterrarlo en una tunda cercana, de la que era dueño. En esta labor, participa el fariseo Nicodemo, según el Evangelio de Juan. Según la tradición, el cuerpo fue envuelto en un lienzo, que pudo haber sido el paño de tela de lino que cubría la mesa de la última cena de Jesús con sus discípulos, y que se habría conservado como reliquia. El famoso sudario de Turín. Menlin representa a José de Arimatea y a Nicodemo ingresando el cuerpo en la tumba, ya que según la ley judía, incluso los cadáveres de los criminales crucificados debían ser descolgados, y enterrados antes de la puesta de sol. El evangelista Mateo señala que la tumba fue asegurada con una piedra. A pesar de que el descenso de Cristo a los infiernos, es un episodio apenas sugerido en el Nuevo Testamento, despertó una gran curiosidad entre los primeros creyentes, y se convirtió en el foco de muchas leyendas cristianas. En la escena, se muestra a Jesús con una vara en forma de cruz, venciendo al demonio, mientras saca de la mano a Adam y Eva, simbolizando así el rescate de los justos, que hasta su muerte permanecían esperando la redención en el limbo, o cheol, según la tradición judía. En este caso, infierno no es el lugar de los condenados, sino un lugar de espera de las almas de los justos en la era precristiana. Jesús resucitado, en un manto rojo, aparece con un estantarte en la mano izquierda, que simboliza su triunfo sobre la muerte, mientras los guardias permanecen dormidos o como muertos a la salida del sepulcro. Esta imagen es muy común en toda la pintura cristiana referida a la resurrección de Cristo. Este es un caso en el que la tradición pictórica sigue sus propios códigos, sin preocuparse demasiado ni por la verosimilitud ni por el dogma. La vigésima escena muestra a María Magdalena, la primera mujer en encontrarse con el Señor, tras su resurrección. Ella quiere abrazar a Jesús, pero éste no se lo permite, diciéndole, no me toques, que aún no he subido al Padre. La expresión no me toques, en latín, es no limetangere, e identifica un tema clásico de la pintura cristiana. En una escena pequeña, en el extremo superior derecho de la tabla, el pintor representa a tres personajes, en un camino, tal como se apareció Jesús resucitado, como un viajero, a los dos discípulos que iban de camino a Emmaus. La localidad de Emmaus quedaba a unos 11 kilómetros al noroeste de Jerusalén. El episodio final, representa el momento previo a la ascensión de Cristo al cielo, que Menlen sí representó en otra de sus pinturas. Las figuras, apenas aparecen esbozadas, en la distancia, ya que los hechos transcurren en el mar de Tiberiades, en Galilea, en el norte de Palestina, donde Jesús realizó la mayor parte de su ministerio. Hans Menlen cierra con esta pequeña imagen, el ciclo de esta obra, enseñándonos, así, la función pedagógica e instructiva que cumplía la pintura religiosa de la época, reforzada en este pintor por su gusto por el detalle, característica de los artistas flamencos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!